¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Esean Mora y bienvenidos a este vídeo. Y sí, como ustedes vieron en el título, en este vídeo le voy a ayudar a un estudiante, a un amigo, a un alumno a armar su pedalera. Él está allí, pero pues me da pena el tipo. Míralo, esa es la cara de él. Pero entonces vamos a ayudarle a armar la pedalera. Ya tenemos los componentes, ya se los voy a mostrar, pero antes de empezar este vídeo no olviden suscribirse a este canal, síganme en las redes sociales, síganme en Instagram y ya saben, suscríbanse a este canal y ahora sí, vamos con el vídeo, vamos a ver los materiales, vamos a ver más cosas, cualquier cosa. Comenten si tienen alguna pregunta y si quieren que yo les ayude a poder armarla, me pueden hablar por Instagram, sin embargo una ayuda así personalizada, lo hago obviamente con mis estudiantes. Si de pronto no son mis estudiantes, no hay problema, los puedo aconsejar, me escriben por Instagram y ahí con gusto les ayudo. Aquí tenemos prácticamente todos los componentes que obviamente que son pedales, base, power supply, cables interpedales y este adhesivo que es para pegar abajo, que ya más adelante se los voy a mostrar. Como ustedes se dieron cuenta, yo hice una serie de cómo armar la pedalera, entonces en este caso están todos los componentes, ya les voy a mostrar pedal por pedal, cómo los vamos a usar y cómo los vamos a armar, orden por orden. Aquí tenemos nuestra cadena, va a empezar por el BB Preamp, que es la versión de Andy Timmons. Aquí vamos a este Tube Screamer 808, aquí vamos con este Afterburner, que es un pedal, para los que saben, es un pedal muy clásico hecho en Estados Unidos, es dual y tiene boost, tremendo pedal. De aquí vamos para el EP Booster, para alzar para los solos, sin embargo el EP Booster también se puede usar al principio, tiene muchas funciones este EP Booster, pero en este caso lo vamos a usar para los solos. Luego vamos para el Timeline, que es uno de los mejores delays del mercado. Aquí lo tenemos, luego de aquí vamos para esta Slow, que es de Walrus, de ambiente, es tremenda. Y vamos para el simplificador de todo y es el Simplifier. Prácticamente este es como el amplificador. Vamos a estar con esta Power Supply One Spot, nos alimenta muy bien todo lo que vamos a tener. Vamos a tener cables Lava Cable y vamos a tener la base de Mountain Racks, que es una serie vintage, tremenda, cualquier cosa. Abajo en la descripción está toda la información para que ustedes también puedan conseguir todo esto. Listo amigos, ustedes ya saben, lo que vamos a hacer aquí es ordenarla, para pegarlo bien y lo segundo que vamos a hacer es la Power Supply. Entonces en este caso este es el orden que elegimos. Entonces obviamente lo que ustedes van a hacer, intentar que quede bien derecho. En mi caso yo soy muy, como se dice, muy quisquilloso, para que quede bien ordenado, bien recto. Digamos ahorita que está desordenado, pero porque no estábamos colocando nada. O sea, lo habíamos puesto ahí como normal. Pero la idea es que quede bien, con espacio, que quede como recto, ¿verdad? Este es nuestro primer pedal. Este es el Simply. Este lo podemos bajar un poco. Por ahora, porque si después llega otro pedal, toca armarle espacio. Sin embargo, ahí está mucho mejor. Yo lo que primero les recomiendo es esto, armarla. O sea, ya dejarla así. La verdad el velcro es algo que hace que esto obviamente no se mueva para nada. Y ya después de eso, lo segundo que vamos a hacer sí o sí es la Power Supply colocarla abajo. Así que, acompáñenme. Listo. En el caso de esta Power Supply, tiene estas, se puede decir que estos soportes para colocar la Power Supply aquí. Y no se necesita colocar un velcro o algo así. Entonces vamos a elegir la posición. Atornillamos. Lo bueno es que esto es en madera. Entonces atornillamos. Queda perfecto. Y pues, véanlo como se hace. Listo amigos. Después ya atornillamos y encajamos esta Power Supply aquí. Tremendo. Lo que sigue es sacar los cables hacia los pedales. Entonces aquí lo importante es mirar las salidas, de cuánto voltaje y todo lo demás. Entonces lo que vamos a hacer es 500 miliamperios, obviamente, para el timeline. Y el resto si 9 voltios, 200 miliamperios. Y ahí vamos. Entonces quédense en el video. Listo amigos. Aquí después de cablear esto, vamos entonces lo que es a encerrar esta parte para que quede lo más ordenado posible. Listo amigos. Ya tenemos los pedales. Ya está la corriente aquí atrás. Sin embargo, aún no lo hemos organizado, pero porque queremos hacer los cables y después ya organizamos la parte de abajo. Vamos a hacer los cables. Cables lava cable. Vamos a armarlos y empezar. Vean todo este reguero que tenemos acá, porque eso pasa cuando uno arma una pedalera. Aquí Oscar está de testigo. Me decía, no, son una hora. Llevamos dos horas. Pero aquí vamos. Aquí vamos. Ya la terminamos de armar. Ya está todo. Van a escuchar cómo quedó. Todo está en limpio. Tocó hacer esta improvisación porque mi cable, para no desarmar unas cosas que tengo aquí atrás. Pues está así, pero bueno. Este es el sonido del Simplifier. Solamente. Perfecto. Primer pedal. Los Breaker. Bajo un poquito la ganancia. Primer pedal. Vamos por el segundo. Listo. Ya está. Segundo Le da una leve ganancia a este boost 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 Yo se le enseñe eso la primera fase Esa es su esposa Suena o no suena bien? Ahí está amigos Ya les voy a dejar fotos de la pedalera Como quedo Si quieren que les ayude A armar su pedalera Escríbanme en instagram Yo les puedo ayudar Les puedo asesorar Dependiendo que pedales O altas ganancias Pedales de volumen En el orden Que tipos de delays Que tipos de rivers Dependiendo del presupuesto Y todo lo que ustedes tengan Así que Síganme en instagram Suscribanse a este canal Que pena por este video Un poco Como se dice? Desordenado Porque obviamente Aquí está desordenado Pero esta es la realidad De cuando uno arma una pedalera Realmente Se arma un desorden Que es más Ya se los voy a mostrar Yo lo bendiga Que se estén muy bien Y volvemos en un próximo video Te despidas de Carlos Eh Oscar Diga chao ¡Suscríbete al canal!